El premio Remo 99 es para Lidia Lamezón. La noticia más feliz del mundo. Porque está en esto hace muchos años. Demasiado, sí. Ya parece que estoy tocando el arpa, ¿no? Pero todavía no lo toco. Porque siempre recibió los consejos de sus colegas. Otro vino, don Pedro. Otro mamá, vieja. Y los aceptó con gusto. Volví a decir que no me sirvan. Te debía enseñar quién era el guapo. Porque conoció a fondo a la gente de este medio. Por eso y porque hizo realmente de todo... Me sobra coraje a cualquier cosa. El premio Remo es para Lidia Lamezón. Que yo soy noticia por eso. Dios mío, Dios mío. Pero en qué mundo viví. Bueno, así estamos, ¿eh? Quédate ahí nomás que ahí viene un premio y temas para... Con todos los premios que has recibido. Este te lo damos con una humildad, imagínate. Es un remo para los remadores, Lidia. ¿Entendés? Para los que han remado toda una carrera. ¿Cómo es vos? Dame un besito, Benito. Pero cómo no. Dame un besito. Con todo placer. Es verdad. Soy una remadora y pienso seguir remando, pero no con uno, con dos. Y nos amenaza y nos amenaza y lo vas a seguir seguro. No, no amenazo. Estoy segura. ¿Estás segura? Estoy totalmente segura. Un placer haberte dado un premio. Bueno, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias.